formas y figuras, sino también con hechos muy claros que atacan a la infraestructura de la plataforma como lo fue el atacar un arco carretero en Nuevo Casas Grandes a raíz de los operativos que hemos estado implementando. El jueves pasado también hubo el ataque a un poste de una cámara de videovigilancia en Cuauhtémoc, ahí en la zona de Álvaro Obregón o Rubio, como lo conozcamos. Y esto deja bien claro que la estrategia tecnológica de la institución y del gobierno del Estado pues ha sido una estrategia que está generando una gran incomodidad y es una estrategia diferente que está generando que los mismos delincuentes estén reaccionando, accionando sus armas o accionando su fuerza contra infraestructura de la misma Secretaría de Seguridad Pública. Yo quiero agradecer a todos los policías y las policías del Estado y a todos los policías y las policías, miembros de la SEDENA, la Guardia Nacional, la Fiscalía y las policías municipales por todo el apoyo, el respaldo y sobre todo el abrazo que como instituciones hoy nos están brindando ante la pérdida de este compañero caído. Y quiero comentarles un poco de cómo inició y por qué se dan estos hechos. Quiero decirles que esto que pasó el domingo inició realmente desde hace poco más de dos meses atrás. Pareciera una situación lejana o alejada de ello. Sin embargo prácticamente el problema que ha generado estos ataques contra la policía del Estado pues viene a raíz de la decisión que tomamos de ir a quitarle del poder a los delincuentes a una policía municipal de un municipio grande. Lo debo decir con todas sus letras y con todas sus palabras. La gran incomodidad que nosotros hemos generado en este combate a la delincuencia es el avance que tuvimos recuperando nuevos casas grandes en donde había una policía que estaba prácticamente trabajando bajo las órdenes de la delincuencia organizada. De ahí se han empezado a dar una serie de incidentes y también una serie de acciones por parte de las corporaciones policíacas con detenciones, con puestas a disposición, inclusive con ejecutar órdenes de aprehensión contra funcionarios que habían sido recientemente nombrados por parte de la autoridad municipal en aquel municipio para ocupar puestos en seguridad pública. Todo esto ha generado que haya una serie de altercados y una serie, por qué no decirlo también, una serie de amenazas contra las instituciones a raíz de este trabajo. A raíz de ello es que el día domingo en el municipio de Cuauhtémoc en donde se da un incidente que tenemos ante una intervención de la Policía del Estado, tenemos la privación de la libertad de una persona allí en el municipio de Cuauhtémoc. Esta privación ilegal de la libertad lo que provocó es que hiciéramos un operativo bastante fuerte en toda la zona de Álvaro Obregón, inclusive mandamos apoyo de distintos otros puntos, sin dejar de cubrir las ciudades en las que estábamos, mandamos apoyo o personal de reserva que teníamos ahí, y esto provocó que ante una agresión que reciben los compañeros por parte de una persona y en la persecución se logra asegurar el vehículo y la persona que había proporcionado estas agresiones, a raíz de eso se genera un intercambio de disparos o un enfrentamiento ahí en el municipio de Cuauhtémoc. En este enfrentamiento lamentablemente un policía municipal del mando único de Cuauhtémoc termina lesionado por arma de fuego, el cual ahorita está siendo intervenido en un nosocomio para tratar de salvarle la vida. Su estado de salud todavía es reservado. Se da este incidente, a raíz de eso y en este enfrentamiento, en donde también debo de agradecer, como lo he hecho antes, agradecer el rápido apoyo por parte de la Sedena, de la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado, en este incidente resultan dañados algunos vehículos de las corporaciones policiales y todavía no tenemos el saldo exacto de cuántos lesionados o probablemente personas que han perdido la vida por parte de los mismos delincuentes ya que se dieron a la fuga. Después de eso se da un incidente, como ustedes saben, lamentablemente acá en Ciudad Juárez, en un hospital en donde una de las unidades de la Policía del Estado estaba llegando a realizar una supervisión por los servicios que tenemos aquí mismo cerca del Hospital General, es donde también unas personas armadas a bordo de un vehículo tipo SUV le realizan detonaciones a la misma unidad de la Policía del Estado. Lamentablemente un Policía del Estado ahí resulta lesionado, sin embargo al repeler la agresión, uno de los agresores, una de las personas que atentaron contra la Policía del Estado fue neutralizado y ahí mismo se pudo asegurar un arma de fuego y esta persona agresor sin vida. Posteriormente y en unos minutos posterior a eso se da otra agresión por parte de delincuentes a la Policía del Estado, esto se da a una unidad que estaba custodiando un camión de la Policía del Estado muy cerca de donde están las instalaciones del Cerezo 3. Ante esta agresión de manera inmediata se tendieron los anillos de seguridad, se logró ubicar dos vehículos.